Ya intento olvidarte y no lo puedo lograr Tu presencia me hace falta, siento un mundo en la garganta Y emociones que no puedo controlar Tus herbras de mi alma, un cariño tan fugaz Y un amor que todavía, va creciendo cada día Aunque cierto es que tal vez no volverás Es fácil decir las palabras que brotan del fondo de mi alma No es fácil contar que más triste De mis días fue cuando tú te diste No es fácil sentir que he caído En lo más profundo de tu olvido No es fácil sentir que te extraño No es fácil saber que te amo Tus herbras de mi alma, un cariño tan fugaz Y un amor que todavía, va creciendo cada día Aunque cierto es que tal vez no volverás No es fácil decir las palabras que brotan del fondo de mi alma No es fácil contar que más triste De mis días fue cuando tú te diste No es fácil sentir que he caído En lo más profundo de tu olvido No es fácil sentir que te extraño No es fácil saber que te amo No es fácil saber 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 Gracias.